Seguimos trabajando por nuestra Maracay. En Girardot, seguimos tomando esfuerzos para consolidar la ciudad que queremos. Gracias al apoyo del gobernador Marco Torres, junto al alcalde Pedro Bastidas, venimos cambiando la imagen urbana de cada espacio atendido. Es por ello que a través de la unidad táctica móvil, se desplega una jornada integral de recuperación y embellecimiento de espacios públicos. En la avenida Fuerzas Aéreas, abordaje que incluye retiro de escombros, desechos vegetales, poda, desmalezado, limpieza de drenaje y brocales, así como la nivelación de la isla. Juntos, gobierno y ciudadanía, podemos lograr grandes resultados. Y recuerda, si queremos una ciudad limpia y organizada, debemos colocar nuestra cuota de responsabilidad con la ciudad. Por amor a Maracay. ¡Gracias!